Muy buenas tardes, en principio gracias a Sebastián por la invitación y tengo la gran responsabilidad de presentar por primera vez en sociedad el Parque del Oeste, Franco del Oeste, en el partido de Moreno. El parque fue originariamente creado en función de una continuidad de lo que era el ex laboratorio Pfizer. ¿Se han olvidado? El Franco del Oeste. Como bien les decía, el ex laboratorio Pfizer dejó de funcionar a partir de que se trató su laboratorio en el Parque Industrial de Pilar. Este laboratorio, con capitales privados, lo que se pensó es no dejar de quedar este predio obsoleto, sino que, en su defecto, tratar de que continuase la actividad industrial. Un grupo de desarrolladores privados juntaron fuerzas y tramitaron lo que hoy es posible, a la brevedad, para ya una elaboración formal, el futuro Parque del Franco del Oeste. La realidad es que el parque, o el ex laboratorio, es contado con 55 hectáreas, de las cuales 40.000 metros cuadrados son ocupadas en superficies cubiertas, y queda una disponibilidad concreta en el parque de aproximadamente 48 hectáreas. Las fracciones oscilan desde 2.000 metros hasta los 14.000 metros cuadrados de superficie. El parque, concretamente, está en una posición totalmente equidistante de lo que es la zona norte y la zona oeste. El mismo está comprendido a muy poca distancia de lo que es el Camino del Buen Aire, y a 13 cuadras, 1.300 metros de lo que es el acceso oeste. Como podemos ver en el gráfico, tenemos conexiones totalmente muy francas para salir hacia el norte, hacia el oeste o hacia el sur. La Ruta 9, concretamente, que es el tronco principal que nos comunica con la zona norte y el Camino del Postur, pasan tan solo a 26 kilómetros. También nos comunicamos a través de ella hasta la Ruta 12, que desemboca en el Camino del Mercosur. Por el acceso oeste, nos permite comunicarnos francamente hacia el norte también, llegando así por la Ruta 7 hacia San Luis, y así continuando hacia las localidades de Rosario, Córdoba, y propiamente los países limítrofes como Bolivia. Como bien dice aquí la placa, tenemos una corta distancia a lo que es el acceso oeste, hoy a través comunicándose por el frente del parque, que es la calle 2 de Abril, donde con un gran esfuerzo entre los propietarios, los inversores privados, y la municipalidad de Moreno se está haciendo en su totalidad todo ese tramo para que pueda acceder desde la Ruta 23, que nos comunica de Oeste a Norte, que es la famosa avenida Mitre, si vamos de Oeste hacia el Norte, y también nos permite conectarnos francamente hacia el Camino del Buenavio. El Parque Franco del Oeste, entre otros servicios que piensa brindar para su público que vaya a adquirir los posibles terrenos, va a contar, porque ya se instala allí, un Zoom con oficinas propias de categoría AAA, un sector comercial interno que va a proveer directamente al parque, como seren terrenterías industriales, sucursales bancarias, centros médicos, y otros comercios que pueda proveer de forma directa sin salir dentro del parque. Esto significa que sin irse hasta el centro del partido de Moreno, internamente las primeras necesidades o primera instancia que necesiten van a estar evaluadas allí. Un tema no menor, el parque cuenta con categorías 1, 2 y 3. Las empresas que se piensan radicar allí van a tener una previa selección a través de los propietarios del parque, como así también dentro del municipio. ¿Qué significa esto? Que hay un convenio entre el municipio y la provincia, lo que dice es que algunas categorías llamadas a que son industriales, industrias pesadas, serán previstas y revisadas tanto por los propietarios del parque como el municipio para ver si son admitidas o no. En caso concreto, galvatoplastía, por ejemplo, un tiembre o algún tipo de matadero. ¿Qué se trata de hacer con ello? Falta preestablecido en la escritura. A futuro, la prohibición de la instalación de ella. Porque como todos los fuegos van a ser directamente al arroyo de la catona, lo que se está tratando es que no se contaminen, que cada empresa pueda hacer consulta de tratamiento. Los fuegos pluviales y industriales totalmente limpios y no perjudicen, no solamente a los integrantes del parque, sino también a los vecinos que tienen del mismo. Un dato importante a tener en cuenta es que las parcelas tienen un frente, que arrancan con un frente de 40 metros y son superficies menores de 2.000 metros hasta 14.000 metros de superficies cuadradas. Hoy el parque cuenta con una banda forestal ya establecida, lo que es que nosotros necesitamos esperar 10 años para encontrar ese cordón de árboles, sino que hoy ya no lo cuenta. Tal es así que la previsión fue que la banda forestal supera el 10% ampliamente de lo que es la superficie total del parque. Otro tema importante es el factor de ocupación, el FOS, es el 0.6 y el FOS es el 1.2. Hoy los parques tradicionales estamos hablando de 0.5 y 1 y acá estamos ganando un 10% más. Es importante ello. El tema del plancho de las calles son muy generosas, tienen 20 metros de ancho y los pavimentos tienen 7 metros en cada frente de cada de los terrenos. Los invito, por supuesto, cuando quieran, estas infraestructuras ya están desarrolladas, ya hay hormigones, todo con cordones, cordones y retención de pluviales. Bueno, un poco de lo que comentaba anteriormente, esto cuenta con un arredo de pavimento muy generoso, con 7 metros de ancho, desagües pluviales, desagües industriales. Todo ello, obviamente, el desagüe pluvial e industrial, previamente tratado y luego, posterior, vuelco al arroyo de las caturas. Otro tema para resaltar es que ya están avanzadas y se comenzaron las obras de la red de gas industrial de media prisión, al igual que una planta transformadora de energía que va a proveer, con la excusa del parque industrial, no solamente al parque, sino a los vecinos que hoy estaban necesitando una ampliación de una subestación eléctrica. Gracias al parque, y en forma conjunta, junto con el adenor, se pudo lograr la ampliación de la subestación que hoy se encuentra para abastecer ambos ruedos. Todo lo que es recurso hídrico, como todos los parques industriales, nadie tiene cloacas ni siquiera agua por red, así que hay que hacer una perforación para poder obtener agua potable de la vida. Otro tema a resaltar es la desgrabación impositiva. El parque es un parque aprobado por la ley provincial y hay excepciones impositivas que se pueden conseguir de 7 a 10 años. Obviamente que cada empresario que vaya a adquirir el parque, el franque del parque, deberá hacer la gestión necesaria ante los entes correspondientes para obtener estas desgrabaciones. un valor agregado que tiene el parque como adicional al mismo, como para ofrecer un servicio extra a todas las personas que se encuentran. Todas las empresas que se encuentran ahí, hay un sistema de balanza, que es una balanza pública para las empresas del parque. Seguridad, acá es un punto que tenemos que poner en énfasis, es el parque exactamente cerrado, tiene un control de entrada y salida y van a ser muy estrictos en ese sentido. Quiero hacer hincapié en lo mismo porque va a haber un control de barreras y de sistema de seguridad donde van a estar trabajando en forma online la cobertería, llamémosle así, la seguridad que se encuentra en la puerta, con cada uno de los representantes o responsables de las empresas internas para un mayor control. El parque no es de gran demasía como el parque de Rodríguez, pero sí tiene y le permite un control mucho más estricto y esto le da cierta tranquilidad a las personas que están allí. El grupo inversor que encarró el parque ha hecho un trabajo de altimetría importante, ya que originalmente el laboratorio tenía una superficie elevada donde estaban los edificios tradicionales y el resto tenía caídas y pendientes naturales, pero obviamente de una fracción de 50 hectáreas. Los propietarios actuales han hecho todo un desarrollo, han elevado todos los parrenos, si lo recorren va a haber una identidad muy considerable, con vuelcos naturales hacia el arroyo interno y hacia el arroyo de Catona. Hay un puente interno también que comunica de un lado al otro hacia el parque y bueno, como bien le comentaba anteriormente, la primera instancia que va a recibir el parque, que fue el convenio que ya se realizó con el DOC, es un alimentador aéreo donde vuelcan 20 migas de potencia. Como bien le comentaba anteriormente, todos los desagües naturalmente despluviales o previamente tratados, a menos que sean parros donde haya que hacer un colector en particular, van a estar volcados previo al tratamiento de la región de Catona. Tienen todos cañeros subterráneos de comunicaciones. Esto es lo único que nos permite solamente ver cables aéreos de fuerza motriz y todo lo que sea fibra óptica, telefonía, todo lo que pase en cuanto a cablería, van a ser totalmente subterráneos. El parque tiene además todo un alambrado perimetralmente cerrado de un alambre olímpico donde le permite la seguridad que mencionaba anteriormente. Todo un alumbrado es de luz pública porque el parque es un parque, más allá de que sea un parque privado, está bajo el régimen de alumbrado público y es mantenido y la recolección como por ejemplo de los residuos normales es a través del municipio. El parque además va a tener un complemento, se está estudiando si se alquila total o en forma parcial, oficinas como para hacer reuniones empresariales, oficinas físicas para tener la planta en un sector y oficinas externas en otro. Hay un sector de laboratorio que se le ha vuelto a recuperar lo que era el laboratorio originalmente Pfizer y todo lo que se pueda llegar a ofrecer que sea una mejoría para los empresarios que necesiten, los propietarios actuales están a su disposición para hacerlo. Tal es así que van un poco más allá y si alguien necesita proyectar un depósito o una planta llave en mano, obviamente que ellos están en condiciones de estudiarlo y poder regresarlo. Bueno, me gustaría seguir, perdón. Bueno, el Parque Franco del Oeste completamente es un nuevo emprendimiento en la zona de Moreno, quedan totalmente invitados para conocerlo, es un gran esfuerzo que han hecho dos empresarios locales de la zona de Moreno donde quieren tener la continuidad de la mano de obra y, por supuesto, seguir generando mano de obra. La realidad es que esto estaba pensado lanzarse a fin de este año, se adelantó gracias a la propuesta de Sebastián, un poco para comenzar y presentar la sociedad, y, bueno, quedan totalmente desinvitados como para hacerlo. Es muy fácil de llegar, el predio era todo lo que van a conocer por el laboratorio Pfizer y quedo a su disposición por alguna pregunta o consulta de existencia. Muchas gracias.